Y estamos unidos Bienvenidos a Cali, papi Estamos en feria Cuando uno viene a Cali tiene que probar el cholao Así que acompáñame a esta maravillosa historia Las atracciones, las atracciones, los chamacos Todo el mundo, métanle, métanle, métanle Empanadas, cholao, aborrajado Todo el mundo está gozando en Cali Porque estamos de feria Se ríe Se ríe Se ríe Se ríe como Según el paisano Fabián Esto está imposible de caminar Fabián dijo que aquí había un transporte La feria, máquinas Fabián la iba a tostar una compleja Solo en helicóptero No quería que yo me comiera cholao No quería que yo me comiera mi chola La diabetes La diabetes Le está haciendo mala fama al cholao No, 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 no Qué me quita Qué cortes Mexicano ¡Ey! Ey! Ey! ¡Ey! tease y y estamos unidos este tipo está bajito mira como me quita no puedo entrar más está diseñado para yo cuando vengan a Cali tienen que venir a la novena a meter los Cholajos según el paisano te iba a estar congestionadísimo porque esto es normalmente tradicionalmente la calle la feria contamos con que no, es una leyenda aquí de los Cholajos, vamos a meterle a Cholajos sabroso como es, paraíso tú sabes paraíso Cali toda la gente de Cali de Colombia internacional Cholajos del paraíso Cali la gente está haciendo publicidad yo ahorita le hago a acá échemele este todo lo quiere, Cholajos primero la base hielo en Cali le echan lulo a todos para que lo tengan claro exactamente lo cítrico, mango banano con maracuyá ese banano ya tiene maracuyá exactamente mango con papaya mango solo, mango con papaya, piña ahora me voy a dar una foto porque yo estoy preparando el Cholajos terminamos y le echamos el toque secreto que se llama la mermelada que es la manzanita y le echamos la leche la leche, ese es el toque secreto la leche nada más echarle la leche este es un Cholajos tradicional Cholajos sabroso está rico, está rico se acuerdan que en Jamaica fuimos a comer la casa del tío Evo a la novena teníamos que venir a meterle al Cholajos sabroso en el lado raspado con lulo si señorcito cholajito cholajito que riquera que esta brusura papi ya vea acá estaba el tradicional después tipo raspado, después tipo lula papi, tienen que venir que la mata guayau guayau toda la feria se vengan con una lula cero guayau 5 minutos hay servilleta de leche hola chicos les gusta tu música ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? mucho gusto, soy Pedro Juan y Pedro me mando Cayo cómase un rapao y cuando ha acabado ya almorzaste? voy a almorzar lo vemos papi, ¿cómo va? venga a ver venga a ver no